La arquidiócesis de Catania, en Sicilia, Italia, decidió suspender por tres años práctica de elegir padrinos de bautismo y confirmación. El arzobispo Salvatore Cristina dijo que decidió suspender temporalmente el nombramiento de padrinos porque la tradición se convirtió en una costumbre social en la que la dimensión de la fe es apenas visible. Al mismo tiempo señaló que la compleja e irregular situación familiar de tantas personas propuestas para llevar a cabo esta tarea hace aún más delicada la situación. La tradición centenaria de la Iglesia dice que el padrino o la madrina acompañan a la persona que está siendo bautizada o confirmada, para que puedan ayudarla en el camino de la fe, escribió Cristina en el decreto emitido ad experimentum mead trienio. Además explicó que, más importante que la presencia de los padrinos en el propio bautismo, es que cumplan con su verdadera función eclesial. De acuerdo con el libro 4 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, un padrino, deben ser un católico que lleve una vida de fe de acuerdo con la función a asumir. El papel del padrino es ayudar al bautizado a llevar una vida cristiana acorde con el bautismo, y a cumplir fielmente las obligaciones inherentes al mismo. La ley no estipula que los padrinos sean requeridos para el sacramento, solo que en la medida de lo posible, la persona que se va a bautizar debe recibir un padrino. Monseñor Salvatore Genchi, vicario general de Catania, expresó su esperanza en una entrevista con la revista italiana Famiglia Cristiana de que la suspensión temporal de tres años de padrinos bautismales sería una ocasión de renovación en la que los católicos lleguen a comprender mejor las expectativas de la Iglesia sobre su rol. Esperamos que las cosas cambien, y quien esté por convertirse en padrino o madrina realmente lo haga porque tiene la intención de ser testigo de un camino de fe, dijo Genchi. ¿Tú qué piensas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!